Ideales y Sueños Venezolano, guerrero, bolivariano Águila en vuelo con furia de cimarrón La providencia le marcaría su destino Le hizo soldado, comandante, gran varón Vario la patria preñada de sentimiento Rufio en el viento la furia de cimarrón Vuelvan caras, despertó la madrugada En gloria al pueblo al soldado le cantó Vuelve soldado, vuelve al camino Que el bravo pueblo vibra contigo Vuelve soldado, vuelve al camino La patria nueva es tu destino De frente Las glorias patrias volvieron a estar presentes Nacía ese día un sentimiento nacional En el congreso gritaron No eran golpistas Pero el soldado se vistió de general Los manuscritos e historias fue conociendo Los ideales de nuestro libertador Vuelve soldado, vuelve al camino Que el bravo pueblo vibra contigo Ojo pelado, guerrero amigo Con los parzantes y sus padrinos Y ahora a desfilar con el soldado Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Teniente Ojo pelado, ojo pelado Anda soldado con la bendición del padre Y de la madre que feliz te amamantó Anda soldado que por ti la patria espera Rompe cadenas que el pueblo ya despertó Ojo pelado Anda soldado con la bendición del padre Y de la madre que feliz te amamantó Anda soldado que los niños por ti esperan Son el futuro glorioso de la nación Anda soldado con la bendición del padre Y de la madre que feliz te amamantó